Música 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 天已經买空 剛才的夢 感情真是人 等我的世界就開始燈燈 我所說跟永遠你賣開吃 這好風燒的正義 沒人聽我的歌 抵抗嗶嗶的正義 跟我們母母的影 有破嘴的驚 有外出來的人 天天买空 剛才的夢 感情真是夢 旁來哪有聽到 我實在的想 到底是想一想 到底是想一想 青青青 青青 那時尊 麻麻麻麻 但是哪會一起就找不到 回來的路 旁邊去跟賣開的 天氣跟憤怒 我 Tomorrow 為何人挂爭 為何人過 為何人挂走 為何人過 管 �� lingering Wellness ¿Qué te cuento, qué te cuento. Dijo, te cuento a las fusiones. ¿Para tan bueno tan solido en un pez? Ah, tan bien, tan bien como esta. No sé si es como un guío. ¿Es la sabía que un punk de lugar? Guadagnóc. Tu vas a la noche. Tu vas a ir a la vez. Te quiero cararse, cararse… Tú no eres tan alegre, tú no tienes un maravilloso. Te quiero que te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video